Martes 1 de octubre, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. Los nuevos titulares de las Secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Rosa Isela Rodríguez, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, tomaron posesión de sus cargos la noche de este lunes en una ceremonia encabezada por la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Horas más tarde, los nuevos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Tremiña Trejo, y de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, asumieron sus cargos la noche de este lunes también en una ceremonia solemne llevada a cabo en la Plaza de Maniobras del Eurico Colegio Militar. Claudia Chelman reveló la imagen que tendrá su administración que inicia este 1 de octubre, la cual le da un aire al cuadro La Patria de Jorge González Camarena, que se inmortalizó en los libros de texto gratuitos. La primera presidenta del país escribió, una joven mexicana será el emblema del gobierno de México. Aquí les comparto la imagen. El gobierno colombiano retiró a su embajador de México, Álvaro Moisés Ninco, acatando la sentencia emitida por un tribunal que declaró nulo su nombramiento y que fue confirmada por el Consejo de Estado. En un decreto firmado por el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y publicado por medios locales, el gobierno especifica que se trata de una decisión en la que no procede recurso alguno para tratarse de un acto de ejecución. El ejército israelí anunció inicio de incursiones terrestres contra objetivos de Hezbollah en la frontera con Líbano, señalando que los ataques se dirigen a pueblos cercanos que representan una amenaza inmediata para las comunidades del norte de Israel. Las operaciones están siendo respaldadas por la Fuerza Aérea y Artillería con ataques precisos, según el comunicado emitido este martes. Esto es el Inexperte de Información en tan solo minutos y 10 más noticias que invita a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palazzo y una 33 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, no vemos mañana.